Qué cosa más hermosa, es así súper brillosito Miren, vamos a hacer un swatch para que vean Wow, miren esto O sea, brilla, con eso vas a brillar Hola, hola mis amores, sean bienvenidos a un nuevo video El día de hoy les quiero hablar acerca de este bronceador que me tiene así sumamente enamoradísima Miren cómo brilla esa cosa, miren cómo brilla Y también de este labial que es espectacular porque no solamente te sirve como labial Sino que también te sirve como rubor Bueno, chicas, esta marca de la que les voy a hablar es de la marca Palladio Y en serio, soy así, wow Pues nada, vamos a ver el tutorial Así es que vamos a estar reponiendo a prueba O sea, ya está prácticamente todo listo mi maquillaje Pero nada más falta el bronceador que voy a estar utilizando Y también les quiero hablar acerca de este labial Que también es de la marca Palladio Y es un tono así súper hermoso Te puede servir como rubor Y no necesitas absolutamente nada Porque es que, o sea, es en crema Pero se te seca como que te estás poniendo polvitos O sea, es lo bueno que aquí llevas dos en uno Ok, vamos a probar este bronceador Y lo vamos a poner con esta brochita Obviamente hay que sacar el exceso y ponerlo en el área de las mejillas Wow, miren, qué hermoso Oh, Dios, qué lindo Esto también te sirve como para contornearlo Porque estoy viendo y se ve súper hermoso Ok Un poquito más O sea, ya me había puesto un poco de iluminador Pero la verdad que esto me hace brillar así Súper bonito Qué hermoso Me fascina porque esto no solo te puede servir como bronceador para tu mejilla Sino que también te puede servir como para poder iluminar Me imagino acá El área del cuello El área de los hombros Así como que vas en la noche Y te vas a ver espectacular Así que vamos a poner también un poquito Es que yo también quiero brillar Así es que lo vamos a poner acá Un poquito de bronzer Miren qué hermoso Te ves así como la piel brillosita También lo vamos a poner aquí en el área de nuestros Wow, me encanta Voy, hoy sí voy a brillar chicas Hay que saber difuminarlo Lo vamos a poner en los hombros Y lo vamos a poner un poquito en el otro Así Un poquito en los hombros Como para poder brillar Miren esto Qué precioso También si tú querés te pones en tus piernas y vas a brillar espectacular ¿Qué les parece esto? Se ve súper hermoso Simplemente creo que este producto vale la pena sinceramente Si ustedes chicas quieren adquirir este producto de Palladio Este bronceador Que como les digo está sumamente precioso Miren cómo brilla Miren su hacha Súper, súper lindo Este le voy a dejar en la parte de abajo La información donde ustedes pueden encontrarlo La verdad que vale muchísimo la pena Y además no solamente eso Sino que te dura muchísimo tiempo Porque si se dan cuenta trae bastante producto Y seguimos con el labial de Palladio Que como les comentaba Este también te puede servir de ruborcito Lo vamos a poner en nuestros labios Ay, qué tono más precioso Es como un rosadito así Me fascina Porque este tono De labial Te puedes llevar En la mañana, en la tarde, al mediodía, a la noche A la hora que tú quieras Porque es un tono bastante sencillo Y yo siento que con un look bastante cargado en tus ojos Este labial va perfectísimo Guau Ok, hoy lo vamos a poner a prueba en nuestras mejillas La verdad que yo, chicas Sinceramente no uso rubor Pero pues vamos a estar poniendo un poquitito Y lo vamos a estar difuminando Con nuestra beauty de la narquilla Me puse el bronzer como vieron Pero lo vamos a estar poniendo un poquito de ruborcito Ok ¿Qué creen ustedes? Ya agarro un poquito de color Y saben qué? Me gusta de que esto A la hora que te lo aplicas O sea, no necesitas ni sellártelo Porque como por arte de magia Queda así como que ya está sellado Guau Muy bien por Palladio Muy, muy bien Vamos a difuminarlo muy, pero muy bien ¿Qué creen ustedes? La verdad que me gusta Me gusta el resultado Me hace ver así como un poquito brillosita Pero sí me gusta muchísimo En verdad, chicas Es un muy buen producto Porque aparte que te lo llevas En los labios También lo llevas en el área de las mejillas Y es súper bueno Así que en verdad Se los recomiendo mucho Y también como les digo Si ustedes lo quieren adquirir También se los voy a dejar en la parte de abajo Para que ustedes puedan ver Todos los productos espectaculares Que tienen esa marca Así es que pues nada Espero les haya gustado Les haya sido muy, muy útil Y por favor no olviden suscribirse Y activar la campanita de las notificaciones Para que no se pierdan ninguno de mis videitos Y regálenme un like Por favor Así es que nos vemos en el próximo videito Cuídense Mua